¿Qué es la cultura? Es la primera vez en el mundo que un dirigente comunista en el poder ha hablado positivamente de la religión. Fidel en la religión fue sensacional porque era inesperado y sorprendente que Fidel hablara tan profundamente de religión y Peto fue muy fuerte, muy capaz. Porque Dios hizo una pregunta a él, ¿por qué el partido y el Estado cubano son confeccionales? Él se espantó, ¿cómo confeccionales? ¿Son ateos? Dios dijo, mira comandante, afirmar o negar la existencia de Dios es confeccionalidad. Y la modernidad propone que el Estado y el partido sean laicos. No importa la fe que tienen los ciudadanos, si tienen o no tienen fe o distintas maneras de fe, importa que ellos representan el conjunto de los ciudadanos. Él me dijo, yo nunca había pensado por esta óptica. Y después hubo cambio del estatuto del partido y de la constitución del país. La Iglesia Católica le debe a Beto gratitud por este acercamiento que él fue capaz de hacer entre la Revolución y la Iglesia Católica, que era en este momento absolutamente desafinada. La Iglesia Protestante había hecho mucho más. En muchos países de América Latina, la religión y la Iglesia tienen fuerte arraigo popular. Las clases reaccionarias han tratado de usar la religión contra la revolución. Pero los tiempos cambian. Y ya cada vez se le hace más difícil al imperialismo, a la oligarquía y a la reacción de utilizar la Iglesia contra la Revolución. Y hay algunos dirigentes religiosos en Nicaragua que nos dijeron que por qué alianza estratégica. ¿Por qué no hablar de unidad entre marxistas, leninistas y cristianos? ¿Por qué no hablar de unidad entre marxistas, leninistas y cristianos, leninistas y cristianos? En los ojos de la Iglesia Católica. Fidel pasó 10 fundamentales años de su vida, de vida de cada uno de nosotros, de 8 a 18 años, como interno en escuelas religiosas. O sea, significa que ha ido a misa todos los días, ha tomado la comunión todos los días. Incluso él me ha regalado una tarjeta de su frecuencia de socio de la cruzada eucarística. Enfim, entonces yo sabía que la formación religiosa no había sido una cosa ocasional en su vida. Había sido una cosa de raíz. Y él me dijo en el libro que cuando le pregunto, ¿y usted se considera creyente? Él me dijo, lamentablemente, interesante que la respuesta no es yo soy ateo. No, lamentablemente los jesuitas no me han incutido una verdadera fe cristiana. No, lamentablemente los jesuitos no me han incutido una palabra.